Y el ministro de Ambiente designado, Juan Carlos Navarro, se refirió a los retos que va a tener que enfrentar en esta institución. Cerrar la mina de una manera ordenada. Ese va a ser el trabajo del cual voy a formar parte. Y ustedes saben muy bien lo que yo pienso. Yo detesto la minería, pero estamos aquí. ¿Qué hacemos con el hueco? Pues vamos a hacer todo lo posible para minimizar el impacto del plan de cierre que ahora se va a implementar. ¿En Cerro Patacón hay algún tipo de plan con esta crisis del tema de la recolección de la basura? Cerro Patacón y el pésimo manejo que ha tenido es un problema grave para Panamá. Pero además de eso, hay más de 68 vertederos, porque no son rellenos sanitarios. Hay más de 68 vertederos a lo largo y ancho de la República. Muchos de ellos manejados muy mal. El problema de la basura es una crisis mundial y nacional. Los desechos plásticos son una crisis global y nacional. Son una crisis en nuestros océanos, en nuestras ciudades, en nuestros ríos. Hay que tener un plan basado en información actualizada para recoger la basura adecuadamente en Panamá, disponer de ella adecuadamente y tener rellenos sanitarios donde se puede disponer de manera final. Esto va a requerir una labor titánica, en la que vamos a necesitar jugar este partido, nosotros como selección de Panamá, juntos, los alcaldes, los representantes de corregimiento, las autoridades nacionales, para garantizar que volvemos a tener un Panamá limpio y verde. ¿No hay ningún plan? Claro que los hay. Pero tenemos que tener, primero, información fidedigna, oficial, de lo que está ocurriendo en Cerro Patacón. Recuerda que ahí se está haciendo también, ahora mismo, una inversión para lidiar con los recientes incendios y demás. Tenemos que tener información actualizada de lo que ahí está pasando para poder tener el plan del primero de julio en adelante de lo que vamos a hacer. Esto es lo que viene ahora. Ministro, pero es que no solamente es el tema de la basura, es también el tema de la contaminación de los ecosistemas que se ha dado en Cerro Patacón. Desde los cursos de agua, el mismo ambiente, la contaminación, señoría, ese vertuario ha sido abierto a la ciudad de Panamá, la contaminación de su aire, de su agua. ¿Usted como ambientalista conoce bien el tema que ya debe tener o qué propone para minimizar por lo menos ese impacto? Cerro Patacón, coincido contigo, es un desastre ambiental. Los lixiviados que se están filtrando ya afectan todos los caudales de aguas subterráneas. La contaminación, no solo del aire, de las aguas, es terrible. Además, allá hay una situación social y humana catastrófica. O sea, Cerro Patacón, las condiciones en que elaboran y trabajan los pepenedores son terribles. Este cáncer ambiental en la mitad de la ciudad tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido de una manera integral para que haya una solución permanente. Estas soluciones no son fáciles. Lo que viene para Panamá no es un paseo. Vamos a enfrentar tiempos duros y los vamos a superar con éxito. Y Patacón es uno de los temas más álgidos que tendremos que resolver una vez tengamos información clara, fidedigna, actualizada para bien y garantía de la salud de la población de Panamá.